Y te lo juro amor, que te vas a acordar de mi Sonido Ponce, el perro de la cumbia Ya no siento nada cuando tú me besas Ya no queda luz en mi mirada Tú fuiste culpable de que día a día Perdiera el amor que te tenía Cuánto quieres apostar que vas a necesitar Las caricias y el amor que yo te daba Cuánto quieres tú perder cuando vas a comprender Que es difícil encontrar otra mujer como yo Cuánto quieres apostar que es difícil encontrar Cuánto quieres tú perder porque jamás tú me vas a olvidar Cuánto quieres apostar que es difícil olvidar Cuánto quieres tú perder porque no vas a encontrar otra mujer como yo Y llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Sonido Boxer Cumbia Con sabor a súper sonoro No, no, no Cuánto que te amaba Como te creía mientras tú con otra me engañaba Pero me di cuenta que no te importaba y empecé a olvidarme de tu amor Cuánto quieres apostar que vas a necesitar las caricias y el amor que yo te daba Cuánto quieres tú perder cuando vas a necesitar las caricias y el amor que yo te daba Cuánto quieres tú perder cuando vas a comprender Cuánto quieres tú perder cuando vas a necesitar las caricias y el amor que yo te daba Y me voy Pero Con la súper sonora ¡Puscríbete al canal! ¡Puscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina